Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuestro café atípico de los jueves. Hoy quiero invitar a ir pensando qué tipo de discapacidad es el autismo. Bueno, es una pregunta que me hicieron anoche y que se viene viendo en algunos países. Entonces, partimos del problema en que hasta hace muy poco se consideraba que la mayor parte de las personas autistas tenían discapacidad intelectual o cognitiva. Esto poco a poco ha ido cambiando en parte porque se han mejorado los criterios diagnósticos del autismo y en parte porque se van mejorando también las maneras de evaluar discapacidad cognitiva. La población autista que en este momento se sigue diagnosticando con discapacidad cognitiva. Sin serlo, en este momento es aún enorme. Vemos a todas estas personas autistas no hablantes con apraxia del habla que recién están recibiendo alternativas de comunicación alternativa y están demostrando que el diagnóstico que habían recibido de discapacidad intelectual era incorrecto. Y esto está pasando en muchísimos, muchísimos casos. Entonces, siempre que una mamá dice que mi hijo tiene discapacidad intelectual, yo le digo, esa es una información que tienes que tomar con pinzas. Con mucho cuidado y no asumir esa información como verdadera porque en este momento, más en nuestros países latinoamericanos que todavía están rezagados en estudios sobre autismo, no podemos asegurar eso y le podemos estar dando una de, estamos haciendo daño a estas personas autistas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ese diagnóstico de discapacidad intelectual viene acompañado con una falta de presunción de competencia por parte de familias cuidadores, educadores y terapeutas. Entonces, esto significa que a la persona autista no le van a dar contenidos adecuados a su edad, no le van a dar contenidos adecuados a sus intereses intelectuales. Entonces, es un problema enorme y que tenemos que exigir estudios, exigir actualización de los profesionales para que estas personas autistas no estén en esa privación de conocimientos, de interacción, de comunicación que de tantas maneras les está afectando. Entonces, imagínense lo que está pasando. Ido Kedar lo describe muy bien. Él tuvo un diagnóstico de discapacidad intelectual. Y él dice, a mí me mostraban la tarjetita que tenía el carro y la tarjetita que tenía el avión y me preguntaban cuál es carro y cuál es avión y yo sabía cuál era carro, pero mi mano no señalaba la tarjetita correspondiente porque tengo un cuerpo no cooperativo. Y eso es lo que sucede con la praxia. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que esos estudios de discapacidad intelectual están teniendo en cuenta la praxia? Más allá de la praxia, ¿cómo tenemos en cuenta que esos estudios de discapacidad intelectual se están haciendo en un ambiente sensorialmente cuidado? ¿Cómo sabemos que esos estudios de discapacidad intelectual no están teniendo los sesgos neurotípicos, sesgos de raza, sesgos educativos, sesgos de clase social? Entonces, tenemos que tener en cuenta, como dice Amy Secuencia, la inteligencia es un concepto capacitista. Y aquí les dejo el artículo de Amy. Entonces, es muy difícil y muy peligroso asegurar que una persona no piensa o que tiene un déficit de pensamiento. Esto aún más cuando se sabe que no todas las personas tienen el mismo tipo de inteligencia y que no necesariamente los mismos tipos de inteligencia tradicionalmente valorados, la inteligencia matemática, la inteligencia del lenguaje, aseguran que esa persona va a tener una vida digna y va a tener acceso a sus derechos humanos. Por eso digo que es una conversación muy compleja y que debemos hacerla y debemos hacerla a nivel sistémico, a nivel estatal. Tenemos que tenerla con las familias, con los profesionales, con los educadores, con el Estado. Entonces, estudios que ya van teniendo más clara esos sesgos, entonces ya van conociendo más a la población autista, incluyéndola en los estudios, y van entendiendo más que la, cómo ayudar a la población autista y cómo evaluar esa inteligencia que sigue siendo un concepto capacitista. Entonces, van mejorando estas maneras y vamos teniendo unos mejores indicadores. Entonces, hay un artículo de Anne Memot, que también les voy a poner en los enlaces, en que habla de cómo hay un estudio, bueno, empieza a comparar estudios y cómo antes de los ochentas se hablaba de que un, creo que era un 60% de la población autista tenía discapacidad intelectual. Esto, hasta, hacia finales de, alrededor del año 2000, creo. Bueno, los años no los tengo claros, pero a medida que los estudios se van haciendo, van teniendo mejor en cuenta estos sesgos, baja el C porcentaje de discapacidad intelectual a 40. Del 2015, hay un estudio en Escocia y ese estudio da una, una tasa de discapacidad intelectual del 15%. Como vemos, la tasa de discapacidad intelectual va bajando. Entonces, ya, cada vez vamos mejorando en entender qué es el autismo y en cómo evaluar la inteligencia en el autismo. Y hoy, con ese 15%, de prevalencia de discapacidad intelectual en personas autistas, no podemos clasificar al autismo como una discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo clasificamos el autismo? Porque, por un lado, tenemos todos estos temas sensoriales. Entonces, una discapacidad sensorial porque nos afectan un montón de temas, los temas sensoriales, la hipersensibilidad, la hiposensibilidad, ambas cosas pueden llegar a ser discapacitantes. Tenemos dificultades en la comunicación. es una discapacidad comunicativa. Tenemos dificultades motoras, la cantidad de personas autistas con dispraxia, así no sea tan severa como aquellas apraxias del habla. También es enorme la cantidad de personas autistas que somos motrizmente torpes. Somos un montón, las que nos tropezamos por todos lados, las que no sabemos ubicar nuestro cuerpo en el espacio. Es una discapacidad motriz. en muchos países se vienen clasificando como discapacidad del desarrollo. Discapacidad del desarrollo por lo general se refiere a una discapacidad que afecta la manera en que las personas se desarrollan durante su infancia, que se detecta durante la infancia y afecta la manera en que las personas se desenvuelvan durante su infancia. Entonces, por ahora yo considero que esta es una una clasificación que puede ser que puede servir, que es más o menos coherente con eso. Pero invito también a la pregunta clasificar clasificar las discapacidades de qué manera nos ayuda a lograr nuestros ajustes razonables, los apoyos que necesitamos para participar activamente en sociedad, aquellos consagrados, esos derechos consagrados en la Convención de Derechos de las de las personas con discapacidad para que se nos aseguren esos derechos, sirven esas clasificaciones. a mí me parece que que son poco útiles, que deberíamos ir a la persona y hacer una valoración de la persona, de las barreras que enfrenta, de las maneras en que se ha encontrado, en que se puede ayudar a la persona a vivir una vida en que sus derechos sean contemplados, en que sus barreras sean consistentemente adaptadas y eliminadas las barreras, que los ajustes razonables no sea un problema pedirlos. Para mí es una importante conversación de la que aún no tengo todas las respuestas y bueno, aquí estamos, demos esta conversación tengamos esta conversación entre autistas, entre autistas y familiares, entre familiares, en contra, tengamos esta conversación porque es importante y porque dentro de esta conversación pueden estar nuestros derechos en juego y los de muchas personas autistas y en particular los derechos de autistas con mayores necesidades de apoyo. Si esta conversación, este monólogo te ha servido, te invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y si está entre tus posibilidades que puedas considerar aportarnos algo económicamente ya sea en las plataformas de Patreon, Paypal o nos vemos el otro jueves. ¡Suscríbete al canal!